¿Qué es la justicia social? Hemos disminuido un poco el paro, pero todavía hay demasiada gente sin trabajo en nuestra ciudad y eso es la base de la justicia social, o sea que haya trabajo y sobre todo oportunidades para todos. Que todavía la inmensa mayoría no accede en buenas condiciones al empleo. Todavía somos una sociedad en la que muchas personas viven en condiciones de dificultades insalvables porque la vida no les ofrece oportunidades y creo que el reto tiene múltiples dimensiones y es una corresponsabilidad de todos los sectores, pero muy particularmente de quienes tenemos la posibilidad de incidir en el desarrollo de la ciudad.